Música Señoras y señores, vamos a dar comienzo al acto A representación del documental tal vez de Proyección Lula Un momento histórico, comentábamos ahora con Gustavo Socorro A las personas que conforman la mesa El presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas Ha explicado su implicación en este proyecto De luego al realizador, a Gustavo Socorro Y a las personas que desde AEMON y desde Perpetuo Socorro Representan a todas las entidades que con su patrocinio han hecho posible Que hoy este documento sea una realidad Prepárate para descubrir la apasionante historia De un clásico del fútbol español La película de la Unión Deportiva de Las Palmas La Unión Deportiva de Las Palmas a lo largo de la historia Ha ido superando distintos hitos Y a mí me parece que este es sin duda uno de ellos Ya lo decía también Miguel Ángel Ramírez Es un momento para repasar la historia de la Unión Deportiva Pero también, como decía Germán hace un momento Y lo veíamos en el trailer del documental Para repasar un sentimiento, no es un tópico Es una realidad, la Unión Deportiva de Las Palmas Se ha configurado como un sentimiento real del pueblo Gran Canaria En el rincón que esté de la isla, pues todos son de la Unión Deportiva de Las Palmas El sentimiento actual desde hace 8 o 10 años Que rodea a la afición de la Unión Deportiva alrededor de Las Palmas Es que yo no lo he visto jamás en el tiempo que yo estuve jugando Se trata sin duda de un documento para la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas Pero también sin duda para la isla de Gran Canaria Porque la Unión Deportiva de Las Palmas forma parte de esa historia del hecho insular Y contribuye, estoy convencido de ello Va a contribuir a reforzar ese sentimiento de pertenencia a un territorio, a una isla, a Gran Canaria Un exhaustivo recorrido por sus héroes y sus leyendas Más técnico de lo que suele ser o solía ser el fútbol en el resto de España Yo no sabía ni cuánto tiempo quedabas Lo único que sabía es que tenía que lanzarla bien para que hubiera opciones de hacer gol Tiene una ciudad grande, un estadio nuevo y grande, una afición grande Y un equipo que tiene una idea de fútbol Y está viva, un fruto, insisto, me parece muy importante Gracias al esfuerzo y a la perseverancia por encima de las dificultades durante 67 años Es decir, nos ha hecho fuerte, nos ha hecho duro Resistimos los embates, eso lo digo yo, no lo dice el entrenador Hasta de los árbitros en los últimos encuentros Por esa perseverancia, ¿no? Ante las dificultades que se han tenido que superar durante muchos años Ha habido generaciones de jugadores que fueron fantásticas, ¿no? Una liga sin la Unión Deportiva Las Palmas no sería una liga completa Por lo tanto, eso, eso y porque además significa mucho También para nuestro desarrollo económico Por lo tanto, una manera de proyectar también la isla Valoramos el documental como un elemento De definir nuestra identidad, de proyectar los valores de Gran Canaria Y los valores de la Unión Deportiva Por eso la implicación del CABIL Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que lo han hecho posible Muchos éxitos Porque los éxitos de este documental Seguro que irán ligados en esta temporada Los éxitos de la Unión Deportiva Las Palmas ¡Gracias! ¡Gracias!